Amigos de Tribuna Deportes, bienvenidos al debate, hoy platicaremos acerca del paso que lleva Cruz Azul luego de superar en la ronda de cuartos de final al equipo de Juárez junto a Randolph Kraker. Randolph, ¿qué tan cerca o lejos está Cruz Azul de conseguir el doblete? ¿Qué tal Neto? Yo creo que todavía está lejos, creo que todavía Cruz Azul está lejos de poder alcanzar ese famoso doblete en liga, las cosas se le han ido complicando últimamente, hay que recordar la derrota con Necaxa, Pachuca este fin de semana los hizo ver mal y en la Copa MX es cierto superaron a un equipo de ascenso que venía crecido por eliminar al América pero sigue siendo un equipo de ascenso, habrá que ver cómo le va en la siguiente instancia o ante León o ante los Pumas. Me parece que está muy vivo en las dos competiciones, que está cerca de conseguir ese doblete de romper toda la maldición de campeonatos y ahí está el Cruz Azul que ya está instalado dentro de los cuatro mejores de la Copa MX, supera sin problema alguno ante Juárez, no como otros equipos que terminan siendo eliminados en ronda de penales ante un conjunto de liga de ascenso y en el campeonato local se mantiene como super líder, todos los equipos sufren derrotas, lo hemos visto en España, en Inglaterra, en Italia es difícil que un equipo mantenga el invicto, Cruz Azul me parece que estas derrotas le llegan a tiempo para mejorar de cara a lo que será la parte final. Pero sigue vivo también en Copa Tigres, sigue vivo Monterrey y en liga están creciendo, yo creo que están más cerca de un doblete en todo caso, los dos equipos regios que el Cruz Azul, ya sabes lo que pasa con el Cruz Azul siempre. Pues en liga Cruz Azul ya derrotó a Tigres, lo hizo por la mínima diferencia en el Estadio Aztec. No va a ser lo mismo en liguilla. Ahora Cruz Azul normalmente suele tener buenas fases regulares, ya en instancias importantes es cuando empieza a aparecer ese tema que ya todos sabemos con el Cruz Azul los últimos 20 años. Pues veremos si vienen momentos de definiciones en el campeonato mexicano, a ver si Cruz Azul puede romper con esa maldición de más de 20 años sin conquistar un campeonato. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Adiós amigos de Tribuna Deportes.